Bueno amigos, por aquí vamos a buscar Quiletes Para hacernos unas pupusas Y está bonito aquí en Chilín Pero nos vamos a ir yendo ya Porque ya se ve que vienen Unas nubes algo Amenazantes Y si se nos moja la calle Ahí sí nos complicamos ¿Limones? ¿Limones? Así como estos desde allá arriba Se vienen las semillitas Cuando uno come Es bien agradecido el limón Oye, hemos dejado unos perrales Llorocos Llorocos, pero no comienza a becar Ay, como hoy costó que lloviera Sí, no comiera Y ahora en el tiempo Como esto Aquí hace poquito que sembraron el maíz Se ven unas Esa milpa tuya La que se ve más grande Ahí se ven unas bien pequeñas Y este ayote de caballo ¿Es bueno? Es bueno ¿Y ahí nacen? Ahí nacen Como aquí teníamos el otero el año pasado Es que aquí El año pasado tenía frijolás Ah, ahí se quedan naciendo Ay, ahí se quedan naciendo Ey, esta es como se parece a la mora Puramente mora Mira Mira Sí Ah, sí Pues miren amigos Es lo que les digo Miren, acá en estas tierras Por Chilín no hay No hay piedras Aquí los terrenos son Puras tierras Por eso es que Para el cultivo de frijol Pocas tierras Como esta Ah, sí Pues qué bueno Y ellos están acabando Pérsico Es que como no De ese no No siembran No venden los viveros Ah, ese mora Pero qué barbaridad Miren amigos Para que se hagan una idea Cómo crecen las plantas Acá la mora No es normal que crezca así Y miren esta Cómo está Oye, esta es de la otra De otra Ah, no Esta no es mora No, no es mora Le llaman cuaja trinta Le llaman Aquí estamos fallando Aquella es mora Sí, aquí Aquí estamos fallando Como biólogo Que es mora esa Y está hasta morada De esa sí le hace Le hace alusión al nombre Ajá Pero es buena para comer Ah, sí De esa nace ahí en el río Pues no crece así De grosor Y este es barriorno El barriorno Palo de golpe Ese no hay como Los lienzos de ese palo Cuando uno está golpeado Aquí ese se conoce Nosotros lo conocemos Por tanto Así le dicen también El barriorno Lo decimos aquí A uno de los que es Oquita Más ancha Ajá Lo que sí que es El mejor palo Para los golpes Este es el que le llamamos Barriorno A nosotros Ah, ya Me parece algo Pero Como cantan los pájaros Miren amigos Andan Sí Es que este año Sí costó que se emparejaran Guayabitas ácidas Cuentan allá Los camaradas en San José Cuentan que una vez Iban a jugar allá Las Marillas Y un amigo Se les Se les desmayó Aquí está el quilete Miren amigos Aquí están los brotes Y dicen que como Por allí son guayabales O eran antes Un horchate Un horchate guayabal Hicieron Y con eso Qué chulos están Estos quiletes Aquí están Miren amigos Están los brotes O sea Aquí hay unos Que ya se fueron Bien altos Estos barretones Todos estos De aquí están Ah, sí Esos están bien Bien chulados Estos de aquí Están más Más chulados Estos están ricos No, es que aquí Tienen una grosería Ustedes No, y estos Papá los cuide Al cortarlos Los mochas Para venirles A cortar después Sí, porque Al dejarlos crecer Ya no se alcanzan Están tiernitos Sí, desde que cortaste El primero Se oyó Miren qué chulada Amigos Sí Qué chulada Como están Ah, sí Traquean Como que Qué chulada Y esto Como son los cojollos El chupapalo Además Si no los volás Este Se pierde Se pierde En el verano Estos cojollitos Así corta Uno Ah, sí Estuvo llevando Mi papio Mira Sí Ya Para hacer Tu cosa Porque Como riega Ajá Pero fíjate Que es jodido Este palo Mira Si dejas Un cienpito Después de que se va El invierno De no regalo Ya no te echan Ah, pues Como el agua Ellos tienen Si querés Que te produzcan Tienes que echarle Conforme El agua Esa será yuquita Yuca Esa es para Otra vez que venga Voy a venir a buscar Una yuquita Para llevármela Y si miraba Los palos Este pedo Oye Qué cuesta más Sí, gente Yo en la casa He llegado Hasta aquí Echan barretón Y no tienen raíces Son Es que Es que allá Donde vivo yo Es allá de dicha Se logrará dar Aunque sea el zacate Y la tierra Ya no sirve Para nada Es que allá Es demasiado Como Allí no hay nada En esa tierra No ves que Tenía un palo Tenía un palo de limón Que hasta que Le logré echar Tierra De vivero Logré echar Unas Tres Y otros No echan nada Esto es así Es bueno Enlales de plaga Y miren amigos Este es dinero En manos Si uno se va A la ciudad Además ahorita Sí Ahorita este Así miren Es lo más Que te están dando Por dólares Sí, por un dólar Cabal Si es que bien Te va Es cierto Y muchos dicen Que se reduce No se reduce Tanto al cocelo Yo aquel día Me fijé Pero sí Te reduce un vergo Ah, pero no es tanto A como A como se podría pensar Papelillo les dicen De papelillo Mira Hay unas maitas Que te especifican Sí, te dicen Mechilete o papelillo Ajá Porque como hay maras Hay gente que lo conoce Por papelillo Sí, cabal No, es poco Tanto de llevar De todos modos Y aquí Llega Hay maras Que le pide a uno Uno se rebusca A veces Porque Hay gente que sí Le encula Y no Y no es fácil Conseguir Sí, no A mí me gusta Ves que ahorita Por el tiempo de invierno Que hubo Ajá Costó No, a mí sí me gusta A mí me gusta bastante Lo único que Pues como todo Una o dos comidas Y allí Se queda un poco Uno ya Calmadón Así como hace Los otros Yo te digo que Día a día Come uno Y no te aburra Ajá Porque mi mamá Lo pisa Y se le revuelve Queso chiflado No, es que así Las hace La mayoría de gente Ajá Pero yo ya Mi mamá las hace De dos tortillas Sí, así les digo En la casa Así les digo yo Que de dos tortillas Dos tortillas Y esto Yo ya Mi mamá Las cuesta En temal Y después Las frí En cacerola Sí, a mí fritas Me gustan también Y este A mí Lo que me gusta Es que ya Cuando uno las abre Ah, sí Este Echarles crema Ya Miren qué belleza Amigos Esos Esos brotes Es chulados Mira Este Ya vas a ver Como Esos tienen Una grosería Esta tiernita Hasta algo abajo ¿Qué? No Hasta ahí Hasta ahí Está Qué chulado ¿Tú ya no cortes Que todos modos O baja y va el bús No No Ya no Ahí estas tías Coño Papá Y mirá Te digo No me si hay Bastante Aquí Ramacándome Con estos Y aquellos Llenó una bolsita De esas quintaleras Sí Y peces Te he volado Pesa Como bien cuajado El puño Que te llevaba El colbilla Se pesaba Sí Pero es que también Era bastante Se pesaba Yo lo estuve viendo Aquí el maletín Un poquito Vamos a caber Pues miren Pues miren amigos Qué bendición Aquí Unos Quiletes Para echar Las pupusas Así que Allí estamos Bendecidos